Feliz de estar hoy acá, es cierto, con más de 300 delegados. La temática es la discusión, de estar compartiendo con los compañeros las realidades que están viviendo en cada una de las fábricas que nosotros representamos. Y por supuesto hemos diseñado una herramienta que es la de las mesas para tratar de encontrar consenso, de que el resumen o la síntesis de esa discusión sea parte de una agenda que tiene nuestra organización para llevar adelante el Secretariado Nacional. Y por supuesto que en esa discusión y en esa agenda hay un orden de prioridades y como todos sabemos el salario es la prioridad que hoy nos demandan nuestros compañeros. Bueno, el salario que lamentablemente ha sido comido por la inflación, ¿cómo va a llevar adelante las tratativas en el sentido de que aquí en la provincia de Santa Fe el sector metalúrgico es el que más ha crecido en todo el país? Es cierto, nosotros sabemos que nuestra actividad está con los niveles de prepandemia, los empresarios cada vez producen más, los trabajadores cada vez trabajan más y los salarios cada vez pierden contra la inflación. Y ahí hay un combo que nosotros debemos resolver y el combo es que no hay paritaria que pueda resolver la recuperación del poder adquisitivo con estos niveles de inflación, por eso le estamos solicitando a nuestro gobierno que haga todo lo de esfuerzo para encauzar todos estos índices inflacionarios que deterioran permanentemente el poder adquisitivo. Entendamos que nosotros discutimos sobre un índice general de precio y la canasta alimentaria, lo que sucede en la góndola va por otro carril y eso deteriora más aún todavía el poder adquisitivo. Y por supuesto que estamos con la firme intención de estar recuperando el poder adquisitivo en esta paritaria y por eso estamos haciéndolo por tramo, tratando de estar siempre arriba de la inflación que es lo que hemos podido lograr hasta el momento. Y ojalá, es el deseo de todos los trabajadores metalúrgicos y el nuestro, de que el gobierno pueda encauzar la inflación para que la recuperación sea mucho más rápida de la que nosotros pensamos si siguen sosteniendo estos niveles de inflación. La oposición al gobierno va o ya entró, puso en el Senado un proyecto de ley para cárcel a todos aquellos sindicalistas y trabajadores que corten las empresas. ¿Cómo lo ha tomado el sector? Bueno, estos sectores que representan lo más irracional de la política, no es la primera vez que lo intentan. La Argentina y el movimiento obrero tiene 30.000 compañeros desaparecidos, torturados, muertos y ha tenido que ver con la defensa de los derechos que han representado y no han cambiado de idea. Son los mismos que le bombardearon la Plaza Perón y son los mismos que hoy atacan a la compañera vicepresidenta. Con lo cual, detrás de ese ataque, claramente está enmascarado la intención de estar poniendo de rodillas a los sectores del trabajo, a los sectores populares. El peronismo ha mostrado siempre rebeldía contra esa injusticia y en esta oportunidad no va a ser la excepción. La Unión Obrera-Metalúrgica tiene muy en claro que tiene que salir a defender los intereses de los trabajadores y tiene que salir a defender también el modelo político que ha encarnado el peronismo históricamente porque ha sido el que ha encontrado la felicidad de nuestro pueblo. Así que en ese sentido, claramente vamos a estar resistiendo esos embates. La última, en estas mesas de trabajo surgen temáticas que tal vez no estaban dentro de lo esperado y se ponen como discusión en la mesa al momento de abordar esas cuestiones que tal vez no estaban planificadas. Yo te comentaba que la prioridad es el salario, pero también son las condiciones de trabajo, también son el tema de la obra social, del esparcimiento. Hay muchas inquietudes que nos transmiten nuestros compañeros y que seguramente van a ser parte de las conclusiones de hoy a la tarde, pero también parte de una agenda como te dije anteriormente, de nuestra gestión para poder empezar a encauzar y encontrarle la solución a esos problemas.